La Guía Michelin Y el impacto que tenía en aquel momento la pandemia Un segundo sobre la gastronomía sostenible Y un tercero el año pasado sobre la profesión de la sala Este año hablaremos del vino como parte esencial de una experiencia gastronómica Se trata de un tema especialmente interesante porque está en constante movimiento Influido por profesionales, viticultores, bodegueros, sumilleres, jefes de bodega, restauradores Que se atreven a innovar día a día y por clientes cada vez más exigentes y comprometidos Para esta ocasión hemos reunido a un panel de altísimo nivel Y la hora y media que vamos a pasar juntos promete ser de lo más inspiradora e interesante Además de brindar la oportunidad de debatir temas de actualidad con expertos del sector El debate anual de la Guía Michelin también sirve para recordar que el mundo de la gastronomía No sería nada sin profesionales y habilidades que cuando se reúnen en el marco de un restaurante Dan lugar a experiencias gastronómicas inolvidables Además de los chefs, la Guía Michelin se compromete a reconocer el talento de estos profesionales Por eso el año pasado, por primera vez en España, presentamos un premio especial a la sala También es la razón por la que hoy nos complace anunciar que celebraremos la profesión de sumiller Con un segundo premio especial que se entregará por primera vez el 28 de noviembre en nuestra gala de Barcelona Este premio a la profesión de sumiller se otorgará a un profesional que haya impresionado a nuestros inspectores Durante sus numerosas pruebas de mesa, por sus competencias y por su saber hacer Y por su preocupación por acompañar y guiar a los clientes con las recomendaciones más fundadas en materia de sumillería Y de maridajes tanto con vino como con otras bebidas Elegido con total independencia por nuestro equipo de selección de la Guía Michelin También esperamos que este premio sirva para recordar la belleza, la nobleza y la exigencia de la profesión de sumiller También esperamos que contribuya a traer a una generación más joven de estudiantes entusiastas Por formarse en estas competencias que abren camino a apasionantes aventuras profesionales Señoras y señores, ha llegado el momento de ceder la palabra a los protagonistas invitados Les dejo con Amaya Cervera, sobradamente conocida en el mundo del vino, que hará de moderadora en este debate Amaya es periodista especializada en vinos, colaboradora del país y de publicaciones y guías del mundo del vino Fundadora en 2014 de la revista digital Spanish Wine Lover Y además, Premio Nacional de Gastronomía 2023 en Comunicación Gastronómica Espero que disfruten mucho del debate y nos vemos muy pronto Bienvenidos a este auditorio de La Pedrera Es difícil pensar en un lugar más emblemático de Barcelona para realizar este debate Voy a dar también la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen vía Zoom Al final del debate tendremos unos minutos para que los periodistas, tanto los que están aquí en el auditorio Como los que nos siguen desde sus ordenadores puedan preguntar y aprovechar que tenemos todos estos fantásticos profesionales aquí hoy con nosotros El vino es gastronomía, es lo que planteamos en este debate Quizá para muchos de los que estamos aquí sentados es una obviedad Pero es algo sobre lo que han reflexionado o que se plantean habitualmente las personas que van a un restaurante Pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar del viaje del vino desde un territorio hasta la mesa Vamos a hablar de la capacidad que tiene el vino para realzar la experiencia gastronómica Incluso para definir la personalidad de un restaurante, de los mensajes emocionales que se ocultan detrás de una botella de vino Y creo que no me equivoco si digo que la mayoría de los profesionales que están hoy aquí con nosotros Sienten el vino como un elemento muy potente que conecta territorios y que conecta personas Voy a empezar a presentarlos empezando por el extremo de mi izquierda Sara Pérez, productora de vinos en Priorato con la bodega familiar de Mas Martinet Y en Monsant con Venus la Universal Ella es una mujer fuerte, luchadora y que elabora sus vinos con mucha libertad Y que ha defendido hacer su propio camino y afrontar los retos de su generación El segundo productor que tenemos en la mesa es Ricardo Pérez Palacios Elaborador en el Bierzo de la bodega descendientes de J. Palacios Es una bodega que ha impulsado muchísimo la denominación hacia un camino de calidad Que ha sido muy influyente a la hora de realizar la zonificación que se ha hecho en el Bierzo Y que ha servido de modelo a otras regiones Es un gran defensor de la sostenibilidad Creador también, que quizás no se conoce tanto, de la granja Cando Donde se da formación en muchos temas relacionados no solamente con el vino Sino lo que representa el desarrollo rural Tenemos también dos sumilleres hoy en el panel de ponentes La bienvenida a Cristina Díaz del restaurante Mar Alba de Almanza Ella es jefa de sala y es sumiller, es premio nacional de gastronomía a la mejor sumiller Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un restaurante con dos estrellas Michelin En un lugar que está bastante alejado, digamos, de los centros mediáticos Y que da muestra de la diversidad que se puede conseguir Y que hay muchos modelos de crear un restaurante gastronómico Y de alcanzar esa excelencia de las estrellas Y a mi izquierda, Audrey Doré, del restaurante con tres estrellas Michelin El sello de Can Roca Ella es mejor sumiller de Cataluña también Y una de las caras que siempre nos reciben en uno de los restaurantes Que probablemente más que ningún otro ha conseguido No sé si el equilibrio perfecto Pero dar casi el mismo peso a la parte sólida Y a la parte líquida de la experiencia gastronómica Y me voy ahora a mi derecha, empezando por el extremo La distribución está aquí representada hoy con Kim Vila De la distribuidora Vila Viniteca Distribuidora importadora También dinamizadora del sector del vino Con eventos como la música del VI Y el campeonato de cata por parejas A su lado está Ignacio Villalgordo Él es directivo de Oracle De una empresa de software Pero es un loco del vino De hecho es bicampeón del concurso de cata de Vila Viniteca Con su compañero habitual que está sentado a su lado Que es Luis Gutiérrez Que es crítico de vinos para Robert Parker De Wine Advocate Él no solamente cata los vinos españoles También cata Chile, Argentina y Yura Con lo cual se hace muchos kilómetros Y tiene que ordenar temáticamente muchos estilos de vino Y por último a mi lado a Ferran Centelles Que también es una persona que viene del mundo de la sumillería Él estuvo muchos años en el Bully Tras su cierre ha sido el coordinador del Sapiens del Vino De la Bullypedia Y es también el colaborador en España De Yancy Robinson Que es una de las páginas web más prestigiosas Y que yo creo que tratan más temas y regiones vinícolas del mundo Y Ferran, mi primera pregunta es para ti Por ese bagaje enciclopédico El vino es gastronomía Lo definimos así ¿Qué diría la Bullypedia? ¿Cómo se lo cuentas tú a tus alumnos Cuando haces formaciones, por ejemplo? Bueno, buenos días No sé qué diría la Bullypedia Pero voy a leerlo, ¿vale? No, es que solo nos ha costado 500 páginas Entender que era gastronomía Entonces, la pregunta se las trae Y seguramente podemos debatir Este es el libro que es Cocinar Donde explicamos qué es la diferencia entre gastronomía Entre alimentación Estos términos que solemos decir Empezando con la etimología gastro De vientre Y nomía Del conjunto de normas que van sobre el vientre Que no sé si me gustan mucho para lo que vamos a hablar Pero bueno Y sobre todo la diferencia básica ¿Cómo intentamos explicar aquí La diferencia entre una gastronomía y alimentación? Hay muchos restaurantes Hay algunos que te vas a alimentar Y otros que vas a hacer gastronomía Es que en la gastronomía se intenta Hay una voluntad de dar calidad O muy buena calidad Y también una voluntad de ofrecer algo que sea hedonista Por placer La gente a la gastronomía No con una voluntad simplemente alimenticia Sino también por placer Entonces aquí están los restaurantes gastronómicos Que básicamente son los que aparecen en la guía Michelin Estos restaurantes donde vas también No solo a alimentarte Sino a tener una experiencia hedonista Y yo quería preguntar también a las humilleres Porque es cierto que el vino no es el único líquido Que se consume en un restaurante Cristina, por ejemplo ¿Qué crees tú que hace diferente al vino Respecto a otras bebidas que se pueden tomar en un restaurante? Al final el vino cuenta historias El trabajo de la gente que está en las bodegas Y que expresa eso de esa manera Lo que hace es acompañar perfectamente a una mesa El vino tiene siempre muchas cosas que contar Hay emoción Hay transmisión de sensación en viñedos Y eso es importante a la hora de acompañar a cocina Y yo creo que debe ir totalmente en conjunto El trabajar ese equipo de tanto de dentro como de fuera Y es parte fundamental de un restaurante Y Odri, por ejemplo Vosotros que también habéis sido pioneros A la hora de ofrecer otras bebidas Aparte del vino ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo diferenciáis un poco el vino como bebida central? Es bebida central En el Seller el vino es el gran protagonista Es decir, tampoco nos piden cada vez más maridaje sin alcohol Que intentamos hacer Pero no tenemos capacidad de hacer 16 propuestas como hacemos con el vino Que podamos tener Es decir, realmente el vino nos da mucho juego Porque hay mucha diferencia Hay muchas partes que podemos hacer Que si hacemos un maridaje de otras bebidas Igual no vamos a tener tantos matices Como podemos encontrar con el vino Y también, volviendo a lo que decimos Yo creo que también Siendo cuna del vino en España En Europa en general Que hay una cultura que la gente asocia Gastronomía con beber vino alrededor Si estamos en otra cultura Donde tampoco beben tanto vino Igual asocian gastronomía con otro tipo de bebidas Que yo creo que aquí no es el caso Y por ejemplo, los productores Sara, Ricardo Cuando vosotros estáis Cuando os ponéis en proceso de elaboración del vino Tú haces tu vendimia Piensas el estilo que va a haber ¿Hasta qué punto pensáis en cómo se va a consumir el vino? ¿Con qué se va a consumir el vino? Sara, por ejemplo Que tú también eres una mujer Que buscas a veces correr riesgos Y llegar un poco al límite Bueno Yo creo que Que pocos van a ser los que estén pensando En qué plato se va a tomar Mientras estemos elaborando O sea, estamos elaborando Y estamos intentando Transmitir un paisaje Una añada Y lo que salga de ahí Lo que sí que es Es eminentemente gastronómico O sea, al final El vino nos lo tomamos con comida En una mesa Compartiendo Y hay tantas miradas Como platos posibles también Miradas de vino como platos posibles Y ahí está el arte de los mariajes Si quieres Pero también momentos del día Entonces Me cuesta imaginar Un estilo de vino Que sea Solo un estilo que sea gastronómico Y que vayamos ahí a buscarlo Sí que es verdad Que Pero sí que hay un concepto De hacer un vino Digamos gastronómico Que pueda acompañar A la cocina Y que pensáis Que el vino Se disfruta En la mesa Y buscáis hacer un estilo Que añada Esa digestibilidad De que se pueda Tomar junto Pero qué vino No se puede tomar Con una comida Bueno, yo creo que Más que estilo Bueno, de eso también Podemos discutir Porque hay estilos Y estilos No sé, Ricardo Yo, a mí no me gusta Hablar de estilo Nosotros intentamos Hacer vinos Con la materia prima Que nos da la tierra Es muy diferente El desarrollo Del trabajo Del cocinero O del sumiller Que el de la artesanía De hacer el vino No es crear Nosotros intentamos Transmitir O intentar hacer El mejor producto posible Con una materia prima Y lo que conseguimos Después Son los sumilleres Los cocineros Los que tienen que adaptar A un plato A una experiencia Es bastante diferente Es bastante diferente La manera de acercarnos Al producto final No creo que sea un estilo Aunque evidentemente Siempre la mano Del agricultor O del viticultor O del bodeguero Influye Pero es más El tipo de vino Te lo da la uva No puedes intentar Hacer un vino Más gastronómico Menos gastronómico Bueno, pero quiero decir Que dentro de tus herramientas Tú las puedes conducir De cierta manera O que al final Tú tienes una idea Del producto final Que quieres obtener Con las herramientas Que tú tienes Quizá yo creo Que una cosa también Definitoria Es que el vino Es un producto Que llega al restaurante Que está ya hecho Está cerrado El cocinero A no ser que vaya A utilizar el vino Como un ingrediente En un plato Es un producto Sobre el que no puede actuar Y en ese sentido Digamos que el viaje Del vino a la mesa Pasa por muchos interlocutores Y aquí también Sí que me gustaría Un poco Saber tu opinión Kim Porque al final Vosotros también Transmitís Un vino Que os llega De un productor Que lo presentáis Que intentáis Colocar en distintos restaurantes Con una historia Y Luis Y Luis También tú Como crítico Pues al final Tienes toda esa tarea Un poco De describir Los vinos De intentar Explicar Cuáles Al menos Los elementos Definitorios De cada uno ¿Cómo? Buenos días Yo discrepo En algunas cosas Que habéis dicho Eso es fantástico Eso es fantástico En algunas cosas Yo he visitado Muchas bodegas A lo largo de mi vida Y solo he conocido Una bodega en Boubré Que me ha explicado Todos los vinos Con un plato Pero no me lo explicó a mí Era la manera Que aquel señor Transmitía Sus vinos Dice Este vino Me lo imagino Con este plato Este vino Me lo imagino Con este plato Este vino Me lo imagino Con este plato Yo entiendo Que el bodeguero Hace El mejor vino Posible Que puede De su paisaje Y que luego Es verdad Que a lo mejor No piensa Con que plato Se lo va a tomar Alguien Que es el trabajo De los sommeliers Que enhorabuena Que por fin La guía Michelin Pues ponga en valor También el mundo del vino Y que Deis este premio A la figura Del sommelier Que es una persona Importantísima En un restaurante Y que hasta ahora Muchas veces No se ha tenido en valor Hablamos mucho De los cocineros Que evidentemente Está muy bien Pero tenemos que tener Poner en valor El equipo de sala Que ya lo hicisteis En anteriores ediciones Pero también El sommelier Y la segunda cosa Que discrepo Es que no se puede Tocar el vino O sea El mundo del vino Creo que muchas veces Se ha quedado Ajeno A la revolución De la cocina Podemos tocar Un destilado Podemos hacer un cóctel Pero no podemos Reinterpretar el vino Yo creo que En este momento actual Que todo está más abierto Se puede abrir Una botella de vino Y el sommelier Lo puede reinterpretar Nos lo puede servir En diferentes recipientes Nos lo puede servir A diferentes temperaturas Como se hace Con otras bebidas Y no sucede nada Si lo mezcla con algo De hecho Pues podemos hacer Un cóctel Con un champán O con un whisky Carísimo Pero no podemos Tocar el vino ¿Por qué no? Es un debate Porque el sommelier No ha participado En este mundo Donde creo que Los barmans Se han adelantado ¿No? Mezclando cosas Y reinterpretando cosas Y estando en este punto Entre la cocina Y jugando con cosas ¿No? Porque el sommelier No puede Aparte de servir el vino En buenas copas Hacer otras cosas ¿No? Quizá eso también depende De que haya un consumidor Abierto ¿No? Para Bueno, pero el consumidor Está abierto a un cóctel Con un whisky carísimo O no sucede nada Si nos ponen Un poco de De curacao Con una copita De champaño De calvados En cambio No podemos hacer Otras cosas ¿No? No sé Ignacio Tú como Yo discrepo Discrepan Claro Absolutamente Como consumidor Lo que el mismo A ti te encanta El vermut El vermut es un cóctel De vino El vermut es un cóctel De vino Pero lo entiendo De una manera distinta Vale, pero Yo no Yo no te veo a ti Abriendo una botella De la Fit Y poniéndole un poquito De gaseosa Para ver si Hacemos la experiencia Gastronómica Más adecuada Yo no digo que Fribolicemos Pero ¿Por qué no podemos Jugar con las temperaturas? ¿Por qué no podemos jugar De tomarlo en diferentes recipientes? Yo creo que falta Mucha investigación A ver, yo creo que Podríamos abrir un camino Y una discusión Muy amplia ahí ¿No? Pero bueno Para mí como amante del vino Yo creo que los humilleres Lo que tienen Es una paleta ¿No? Al final tenemos Una miriada de estilos Una miriada De distintos vinos Que pueden armonizar mejor Con determinados platos ¿No? Entonces con esa paleta Es con la que tiene que jugar Un sumiller A la hora de interpretar La cocina que tiene Y los vinos Que ellos van comprando Y sirviendo ¿No? Para mí es muy difícil Como aficionado Disociar Lo que es Es la gastronomía del vino ¿No? Para mí es un todo Y es una parte Del disfrute ¿No? Yo creo que los restaurantes Que tienen un enfoque Alrededor del vino Para mí Pues son los que me apetece ir ¿No? Yo creo que Empieza a cobrar Una dimensión Cada vez mayor Y en mi caso Es muy 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 importante A partir de ahí No lo sé También en mi caso También en mi caso Me apetecen los restaurantes Que tienen buenas cartas de vino Hombre Pero creo que Nos falta avanzar un poco más Luis En cómo servirlos En cómo servirlos El cómo No lo sé Luis Bueno yo creo que También como consumidor También Sí bueno Yo creo que Para empezar Todos nosotros Todos somos consumidores Somos consumidores Y gastrónomos Que no comemos y bebemos Porque tenemos hambre y sed Es que tenemos Ganas de disfrutar Con la gastronomía ¿No? Y entendemos el vino En el entorno de la gastronomía Yo no concibo ir a un restaurante Y no beber vino ¿No? Y si estoy comiendo a este nivel Quiero beber a este nivel ¿No? No quiero estar bebiendo Este nivel y comiendo esto ¿No? Por eso Yo creo que la gente del vino Prestamos muchísima más atención Que el público general A cómo se sirve el vino Y qué tipo de vino Se sirven los restaurantes Yo estoy parcialmente De acuerdo con Kim Porque lo que tiene El mundo del vino Es una diversidad enorme Entonces Yo creo que hay vinos Que tocarlos Sería un sacrilegio Pero sí que hay otros vinos Con los que se podría jugar Y debíamos estar bastante Más abiertos A que se hagan cosas Que ahora mismo Pensamos todos Que es un sacrilegio ¿No? En cuanto alguien ve Un vino blanco Con un hielo Ya nos echamos Las manos a la cabeza ¿No? Y yo creo que lo primero Para mí el vino Es un elemento De placer El vino me tiene que dar placer Y cada uno Lo puede disfrutar Como le guste Que igual No tiene que ser De libro De esto hay que hacerlo así A esta temperatura Y tal y cual Y no sé qué Es una paleta tremenda Que luego tienen Los cocineros Tienen los sumilleres Y el público Para disfrutarlo Farrán ¿Qué sacrilegios Habéis hecho vosotros? Que siempre habéis sido Muy dados a experimentar ¿Hay algún sacrilegio Que tú consideras recomendable Con el vino? Siguiendo un poco La línea que comentaba Quim Vila Que quizá también es un mundo A veces como un poco Más rígido Muy tradicional ¿Hay algo que...? Bueno Recordando a Julie Soler Que él siempre tenía La inquietud De mezclar Acabar mezclando dos vinos Que le gustaran mucho En un decantador Y él siempre nos explicaba Este... No sé si te acuerdas Que nos explicaba Esta historia De mezclar vinos Y dice La leyenda urbana Que alguna vez Se había practicado En el bulle La leyenda o no Sí Y oye Que son muy humildes ¿Eh? No porque El Ricardo Y la Sara Son muy humildes Porque Nos compramos el vino Porque está muy bueno Dicen No, yo hago vino De la materia prima No sé qué Para que Los sommeliers no compramos Si vino bueno Hay un montón Pero compramos Por otras Por otros Por otros factores Compramos por gastronomía Por eso discrepaba Que no solo se trata De un vino bueno El vino gastronómico Sino de algo Que te transmite Una persona Una región Y algo que le puedes Contar al cliente Y que el cliente Va a disfrutarlo Un vino bueno Y solo bueno A veces no es gastronómico Necesitamos un plus Al menos la sumillería Y a cómo Se reconoce Un restaurante Que cuida el vino Y esta igual Es una pregunta Para todos ¿Cuáles son las claves Con las que Normalmente Decís Bueno Que tiene que tener Un restaurante Para que se perciba Que cuida el vino No sé Hombre yo Yo creo que lo primero No necesariamente Entiendo que tenga Que ser una carta Con más referencias La carta de vinos Es lo primero Yo creo que la selección Cuanto más amplia Mejor Que haya distintos estilos Que haya distintos precios Y que todo el mundo Pueda encontrar algo Que De lo que vaya a disfrutar Luego ya empiezas A las copas El servicio Etcétera Pero yo creo que lo primero Lo primero es la carta De la carta de vinos Y la conservación ¿No? Como se mantengan los vinos Las temperaturas Claro En las bodgas Estamos locos Por mantener el vino A la temperatura Bueno Cómo te lo sirven Cómo se conserva Etcétera Todo ya Toda la liturgia ¿No? Y toda la parafernalia Copas Yo creo que las copas Es un tema también Muy importante Y el cariño Con el que te lo explican ¿No? Yo recuerdo El primer vino Que tengo en memoria De un servicio magistral Lo único Que hizo el camarero Que servió el vino Es decir Tiene un color precioso Y esto fue un enamoramiento Tiene un color precioso Que detalle ¿No? Y tú que te introduces En el mundo del vino Yo tenía 21 años Pues Oye Uff Entonces Es esta Esta la labor Que hacéis Los sommeliers ¿No? De hacer muchas veces Casi de psicólogo Con el cliente Y saber la palabra La palabra adecuada La frase adecuada Adaptar el discurso A si el cliente Quiere una información Muy precisa Muy elaborada Muy técnica O simplemente Hablar del color O un matiz ¿No? ¿Cuáles son las técnicas? Bueno Que vosotros utilizáis O como ¿Cuál es ese problema? O conseguís saber un poco Anticipar lo que Lo que quiere el cliente Porque quizá El gran problema que hay Es que el mundo del vino Es muy complejo Hay muchos estilos Pero es que los El cliente es también Digamos que cada cliente Es diferente Viene de una experiencia distinta Y tú en un momento dado Tienes que reconocer Si es una persona Que sabe mucho O que no tiene ni idea Y en un momento dado Se puede Se puede sentir un poco Puede sentir ese Especie de pánico ¿No? Entre una carta de vinos Enorme o larguísima Partimos de la base Que ya solamente Estando en sala Tenemos que tener Esa pequeña psicología Cuando tú te acercas A una persona Yo siempre he dicho Que nunca doy nada Por hecho Porque la persona Que menos te imaginas Es la que más se apasiona Delante de una copa de vino ¿No? Y al final Estoy un poco de acuerdo Con Ferran ¿No? Habéis sido muy humildes Porque yo cuando compro un vino No lo compro por Simplemente una marca Sino porque hay algo Detrás de ese vino Que a mí me llena Porque si a mí hay algún vino Que no me llena Yo a la persona que tengo en mesa No se lo puedo contar Y creo que Cualquier sommelier Que estamos en este tipo De restaurante Necesitamos Que llegue a esto ¿No? El trabajo que yo creo Que haría cualquiera de ellos Que se deja el alma Y que nos abre el alma En cuanto al vino No haríamos una buena función ¿No? Y ese es nuestro trabajo Y luego con lo que contabais Con el tema del cliente Al final El hecho de arriesgar muchas veces Es complicado Pero sí que es verdad Que hay gente que te piensas Que el vino lo quiere A una temperatura óptima Y te dicen No, no, yo lo quiero más frío O al revés ¿No? Eso también es un poco Que hay que estar muy al quite Con los clientes ¿No? Pero sí que Nuestra labor fundamental Es llegar de la forma Más sensata Que sabemos llegar ¿No? Yo por ejemplo No soy técnica Explicando vinos Yo siempre cuando cuento un vino Le digo lo que yo siento Lo que he sentido Cuando he bebido ese vino Y qué historia Qué pequeña historia Hay detrás de ahí Y luego pues como decía Kim Hay gente que quiere Que le expliques un poco más Pues avanzas Y hay gente que no Que simplemente Al final el vocabulario Un poco más llano De que la gente entienda Creo que también está bien ¿No? Porque no todo el mundo Evidentemente puede saber de vinos Ni debe de saber ¿No? La gente que se sienta En nuestras mesas Viene a disfrutar Y es nuestra labor Y nuestra obligación De que cuando se vaya disfrute ¿No? Sin estar tenso Ni estar pensando mucho más ¿No? Eso ya es nuestro trabajo El hecho de poder disfrutar Odri Hablándonos un poco De la parte emocional Que vosotros trabajáis Tanto en el selle Y también un poco De la libertad Que tenéis los sumilleres ¿No? Un poco para saliros Del guión Y elegir otros vinos ¿Tú crees que eso Que hacéis En un restaurante Que es cierto Que es uno De los grandes restaurantes De España ¿Tú crees que eso Es trasladable De alguna manera A otros restaurantes Gastronómicos? Bueno Es verdad Nosotros tenemos La gran suerte De tener mucho volumen De clientes Y mucho volumen De vino Que podemos Que podemos variar Entonces nosotros Por ejemplo Nunca damos la lista De los maridajes De entrada Porque así no lo ven Y entonces nosotros Podemos adaptarnos A las mesas ¿No? Que decía Cristina Al final Nuestro trabajo Es esto Es analizar las mesas O sea no analizar Pero tu trabajo Es ver cómo respira una mesa Si quieren cariño Si no quieren cariño Si están Por una reunión de trabajo Si es una colla de amigos Que hace 10 años Que no se ven No te van a hacer El mismo caso Y a partir de aquí Tú como ves Con la información que dan Que nacionalidad tienen También no es lo mismo Nosotros adaptamos Los vinos Para que al final Es esto Lo que queremos Es que la gente Se pase un momento Que esté bien No que se beba Lo que yo me bebería O imponer Lo que nosotros decíamos ¿No? Porque decía Luis De ponerse las manos A la cabeza Por un cubito de hierro Yo espero que esto Ya no Es decir Yo creo que hay Toda una generación Nueva de sommeliers Que es decir Que sabemos Que la gente Que se tome el vino Como quiera él Que se lo toman ellos Que quieren el espumoso Congelado Pues congelado Pues más todavía Si quieres Es decir Ya no hay este El vino se tiene que tomar Porque se tiene que tomar así O cada vez menos Yo creo Yo creo que hay Un trabajo Que se ha hecho De justamente Que todo sea más libre Y que todo sea mucho más De cara a lo que quiera la gente Y entonces Volviendo Si nosotros Hacemos esta labor De luego Tener la libertad De poder abrir Más o menos Dentro de un orden Normal Lo que nosotros Nos consideramos Más adaptado Para la mesa Y tú crees que eso Se puede poner en práctica En restaurantes Más modestos De cierta manera Yo creo que Coravin Ha ayudado mucho A poder abrir Sin abrir Vinos Y poder jugar Con más cosas Y no hace falta Abrir 40 vinos Quiero decir Que con Lo que decíamos Con las temperaturas Se puede jugar también Y no hace falta Yo soy consciente De que un restaurante pequeño No puede ir abriendo botellas Así porque no tiene La capacidad Luego de volver A vender por copas Pero se puede Se puede ir jugando Eso sí Igual la gente No sabe lo que es el Coravin ¿No? Bueno El Coravin Si lo vamos a explicar Es un sistema Con una aguja Que perfora el corcho Y tú puedes Puedes sacar Una porción de vino Sin retirar el corcho De la botella Entonces esto Lo inventas Pues igual Ya 6 o 7 años No, más O más Yo creo que más Más de 10 yo diría El inventor Era un especialista Que se dedicaba Al tema de agujas Para medicina Y entonces Su mujer estaba embarazada No bebía vino Y él empezó a trastear Y Porque fue así Como nació Por casualidad Y al final Es algo que sí Que es cierto Que ha revolucionado Bastante La forma en la que Se sirve el vino Sobre todo De cara a poder ofrecer A los clientes Vinos de De cierto precio Que bueno Que eran botellas Que no se podían abrir Pero tú puedes Ofrecer copas De vinos caros Que puedes servir Una copa Sin abrir la botella Que parece magia Pero no se puede Pero es real Y los productores ¿Cómo consideráis vosotros Que están los vinos vuestros Representados? ¿Cómo os gusta encontrar Vuestros vinos En una carta En un restaurante? Os gusta encontrarlos en todos ¿Cómo os sentís Que hay sitios Que cuidan De forma especial O que tengáis Una sensación De que está todo Como muy bien colocado Que me gusta Como está presentado Mi vino Aparte Luego todo el tema Que comentaba antes Ricardo Que el vino No deja de ser Un producto Delicado Que requiere Unas condiciones También de conservación De servicio Que cambia mucho Un vino Dependiendo De la temperatura A la que lo sirves No sé Yo en este punto Si realmente Hay una conexión Entre los productores La restauración Ahí los distribuidores También hacéis Una intermediación Muy importante Bueno Ahí hay una cadena De responsabilidad Y cuando las botellas Abandonan La bodega Pues nosotros Hemos intentado Que esta Esta cadena De trazabilidad De temperaturas Y de cuidados Estén hasta ahí Y a partir de ahí Depende de con quién Trabajes Hay una cadena De responsabilidades Y de exigencias Para que esto llegue A un consumidor final Que en realidad Una de las cosas Sí que tenemos En mente O al menos Yo personalmente Es Quién va a abrir Esa botella de vino Y hay una paleta Y hay una paleta De gente De personas De tipologías varias Que van a abrir Esas botellas Pero igual que nosotros Estamos intentando Hacer Y mira De entrada te diría El vino que no es de la gana Pero que va a ser que no Sino lo que nos deja Pues el viñedo El clima Es añada Y que nos permita hacer También pienso Que lo mismo Pasa O debería pasar Con los restaurantes Estamos hablando De que Las cartas Tienen que ser extensas Y tendrían que estar Para que todo el mundo Encuentre Su vino Bueno pues igual no Una carta de vinos También puede ser Una posibilidad De definirse Igual que la comida Lo es Al final Yo también Me gusta ir Ante todo Soy consumidora De vinos Y gastrónoma Ante todo Bebo Y me gusta Ir a los restaurantes Que cuidan Bien los vinos Y que cuidan Bien los vinos De entrada Para mí Tiene que ver Con una definición De carta de vinos O sea No voy a tener Todo Por si acaso Alguien me entra Pues no sé Yo creo que El cliente final Va a tu casa Y tú vas a dar Lo mejor Y eso te define O sea Hay muchos restaurantes A los que No me voy a sentir cómoda Y no pasa nada Hay muchas botellas Que a lo mejor Me van a recomendar Y no me van a gustar Y O sea ¿Qué pasa? O sea Para mí Una de las cosas Más importantes En ese cuidado Tiene que ver Con toda esa transmisión Cuando yo me siento En una mesa Cuando me van a explicar Todo ¿Qué es lo que van a cocinar? Y por qué Para mí esto Y Y ¿Cómo lo vamos a acompañar Con los vinos? Igual hay algo de ahí Que me incomoda Igual descubro cosas Pero Esa definición Y me gusta más estar aquí Que estar en este Ahí me siento más cómoda O no Tiene que ver Con Esa pasión Que se pone En cuidar Todo Desde esa materia prima Para cocinar Hasta el vino Como elemento Yo creo Yo creo que ahí Sara acaba de decir La palabra clave Que ha sido Pasión O sea La diferencia Fundamental En un restaurante Es Si tienen pasión Por el vino O no lo tienen Pueden tener Pueden tener una Carta tremenda Pueden tener Pero si no hay pasión No es lo mismo Y al final Donde Estamos Más a gusto Es en los sitios Donde hay pasión Por el vino Porque el vino Es una locura Que te atrapa Entonces Los que estamos aquí Estamos todos chalaos ¿Vale? Serás tú Bueno Mira quién habla Uno muchísimo más que otro Que Ignacio está aquí Simplemente Por locura Nosotros El resto Nos ganamos la vida Con esto Él la pierde Sí Es la ruina Y al final Es pasión Esto no es un trabajo Esto es una locura Es una forma de vivir Te ocupa Todo Tu espacio Tiempo Dinero Todo Y al final Cuando tú Encuentras A alguien así En un restaurante Como que Como decías tú Que polinizas Ahí con las anteritas Conectas Yo creo que esta pasión Que dices Luis Que me parece La realidad Tiene mucho que ver En los restaurantes Con quien es el propietario Si el propietario Tiene pasión por el vino Mi siguiente pregunta Era si son los restauradores Conscientes De la manera En la que el vino Puede ayudar A dar carácter Y a personalizar El restaurante Y a facturar Y a facturar Y a facturar Que están completamente Volcados por el mundo Del vino Y esto normalmente Es raro Cuando el propietario Es el cocinero Tenemos algunas Excepciones En España Fantásticas De restaurantes Donde la propiedad Es la sala O la propiedad Es el sommelier O uno de los De los hermanos Como por ejemplo En el sede Can Roca O por ejemplo Pues en el restaurante Coque Están involucrados En la parte De la sommelier Pero muchas veces Cuando la propiedad Es el cocinero Es como que Delega Y no Se implica tanto En la parte De bebida Y no se implica tanto En la formación Del equipo de bebida Etcétera Etcétera Y entonces Es cuando hay Este decalaje Cuando el propietario Como las Esparteas O Recondo Es un loco Del vino Tú lo ves Tú lo ves Y entonces La gente va allí A disfrutar Botellas magníficas De vino Acompañadas Por una buena Gastronomía Evidentemente Pero muchas veces Cuando el propietario Cocinero No es un loco Del vino Pues ahí está Como una cosa aparte Y yo creo Que es lo que Afortunadamente En los últimos años Ha mejorado mucho Pero que es Este Este punto Que precisaría El restaurante Para avanzar más En el vino Y para ayudar también Y para ayudar A que hubiera más sommeliers Es una profesión Porque ahí el tema De la formación Es muy importante Y me gustaría Preguntar a Ferran Porque tú Das muchísimas clases Y haces muchísima formación Yo creo que la formación En general En España Ha avanzado muchísimo Hay muchísima más Cantidad Incluso De cursos Del WCT O sea Digamos El modelo El modelo De cata De cata Anglosajón Todo eso Luego al final Que estamos viendo Que hay muchas más escuelas De cata Y tal Luego eso Realmente se está Trasladando A la profesión De sumiller Tenemos una nueva generación De sumilleros Que van a ser capaces De realzar Esa experiencia Gastronómica De hacer felices A los comensales Al final Porque el restaurante Es un espacio Donde la gente Va a ser feliz Bueno yo creo que sí Que la formación Pues que actualmente Hay más escuelas Y centros Para formarse Y esto es positivo Creo que tenemos Un problema gravísimo De comunicación En el restaurante De cómo hablamos De vino En el restaurante Nos cuesta No sabemos Cómo hacerlo Seguimos anclados En el tecnicismo En las variedades En las añadas Y bueno Búscalo en Youtube Con bromas Sobre catadores Te aparecen Unas cosas Es que cuando la gente Lo entiende Al final Le parece que es broma Entonces Sí que hay una formación Pero no sé Si estamos dando Realmente La formación adecuada Sí O sea la gente Sabe mucho de vino Sabe en todas las regiones Pero no sabemos Desencallar Este problemón De comunicación grave Pero es O sea Cuando yo estoy en clase Yo hablo de esto Justamente decir Ojo Ojo Que nunca sabes Quién vas a tener delante Ojo el ego Ojo que la gente No viene a beber Lo que tú beberías Es nuestro trabajo Como formadores Es explicarles Esto de decir Frenad Cuando lleguéis Porque 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 os vais a encontrar En contronazos Entonces prudencia Sobre todo Ante todo Y esos seres Tienen que explicar Desde el principio Porque cuanto menos sabes Más crees que sabes Y menos prudente eres Y cuanto más Empiezas a frenar Más prudente te vuelves Y yo creo que Es una de las gran cosas De la gente Cuando llega Así al mercado A los primeros restaurantes De decir Prudencia 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 Porque nunca sabes Si vas a saber más De vino Que la otra persona Si es un loco De los vermut Antiguos De los años 40 En Italia Y entonces Te va a enseñar Los clientes A mí me enseñan Muchas cosas Los alumnos Me enseñan Muchas cosas Mis compañeros Me enseñan Muchas cosas Y el lenguaje Sigue siendo una barrera La manera en la que Hablamos de vino Aunque parece que En eso En los últimos años Se ha avanzado bastante ¿Cómo lo veis? Visto desde el punto De vista de un aficionado Yo creo que La liturgia del vino Muchas veces Está sobreactuada Y yo creo que La aproximación Tiene que ser Mucho más hedonista Yo creo que Es una parte De la gastronomía La gastronomía Es pasárselo bien Alrededor de una mesa Y muchas veces Tendemos a A complicar Las cosas demasiado Con palabras Que a lo mejor Suenan muy rimbombantes Con discursos Que Que suenan Muy decimonónicos Y yo creo que Tiene que haber Una aproximación Mucho más divertida Yo creo que Esto es Algo divertido Algo para compartir Algo para Para charlar Para tener Un ambiente distendido Los palabras El complicar El hacerlo Como algo oscuro Yo creo que Es un error Y yo creo que Hay que democratizar El uso del vino Y también Alejarlo un poco De los miedos Que tiene la gente Si a ti te gusta el vino Con hielo La carta de vino Se sigue generando pánico En muchos En muchos consumidores Que yo creo que Quizás es uno de los motivos Por el que los menús maridajes Han funcionado tan bien O sea Que también al final Hay que poner las cosas fáciles A un consumidor Que no quiere pensar O que Se siente Que le cuesta mucho Una historia Porque al final Dentro de la pasión Con lo que los elaboradores Pues de alguna manera Transmiten un paisaje Una zona Un determinada uva A una botella de vino Pues tú también Puedes contar esa historia Y yo creo que Contarles historias De personas De paisajes Que te transporten Un poco A quién lo ha hecho A dónde lo ha hecho Etcétera Yo creo que Es una de las cosas Que son Que de alguna manera Complementan Pues lo que es El discurso de la comida En un determinado restaurante Y que yo creo Que pueden hacer Pues algo mucho más ameno Y mucho más divertido En una comida De hecho Yo creo que esta Es la gran fantasía De las personas Que estamos elaborando O sea Nosotros estamos ahí Elaborando Y contando toda esa historia Y cuando la botella se va Tú siempre estás pensando Que alguien en una sala Va a contar esa misma historia Y que ahí se va a cerrar El círculo Sí, pero que esa historia Puede haber otro Que aquí va a estar viendo No es la parte técnica No, no es la parte técnica Claro que no Yo creo que Es lo que está diciendo Freddy Que es el error Que nos centramos En la técnica Y a la gente La técnica le asusta Porque ¿Y a mí qué me importa Si hacen esto o lo otro? A mí me interesa Si me gusta Más esto Me gusta más lo otro Si va mejor Con este tipo de comida Si va mejor Con este otro Si esto me gusta más Beberlo en verano En invierno Tal Si me gustan viejos Jóvenes Pero Nos hemos centrado Muchísimo Muchísimo En la parte técnica Entonces estamos hablando Del proceso Más que del resultado Esto es como Antes de ir bien Un cliente que no entiende De vinos Y cuando entran A nuestras casas Hay veces que Se siente un poco cobarde Porque Es que yo no entiendo De vinos Y es que no hace falta Que entiendas Yo lo que quiero Es que me digas Si te gusta o no te gusta Eso es lo que a mí Más me revienta Que alguien te diga No, yo no tomo vino Porque no entiendo Porque no entiendo Y entonces le pregunto Y tú seguramente Comerás carne ¿No? Sí, claro que como carne ¿Y qué sabes de carne? Nada ¿Para qué tienes que saber ¿Para qué tienes que saber? ¿No? Claro Pues el vino para mí Es lo mismo Al final el resultado Es que tú lo disfrutes O no lo disfrutes Nuestro trabajo es este Ricardo quería decir algo también Bueno Se lo ha olvidado Lo hemos interrumpido No, simplemente que Que Quien puede hacer lo que quieras Pero yo prefiero Que no le eches hielo a mí El hielo es Ignacio No, no, perdón Luis Ningún No, él lo quería mezclar con algo Yo creo que hacemos Tú tienes la responsabilidad De servir la bebida Lo mejor posible Para dar placer al otro ¿Por qué no experimentas? Con Ferran Hemos hablado muchas veces A raíz del sapiens del vino ¿Por qué no experimentas? ¿Por qué lo tenemos que servir En esta copa Y no en otra copa? ¿Por qué lo decantamos? ¿Por qué no lo decantamos? ¿A qué temperatura? El vino cambia completamente Entonces Creo que hacemos Creo que hacemos Un producto muy definitivo No, no, no Y hay que No, no, no Porque servido de una manera Servido de otra manera Es un vino completamente Hay que encontrar La mejor manera de servir Ya, pero depende De lo que quieras tú transmitir Si tú quieres transmitir Un vino más maduro Lo servirás de una manera Si quieres transmitir Un vino más fresco Lo servirás de otra Y esto Solo con la temperatura Y con el tipo de copa Entonces Yo digo que este trabajo Este trabajo Creo que no se ha profundizado Pero también digo Que por qué no Poderle un cubito de hielo Que no lo he dicho yo Que lo ha dicho Luis Por qué podemos ponerle Un cubito de hielo A un whisky De 100 euros O de 1000 euros Y no le podemos poner Un cubito de hielo A un vino De 6 euros O sea Algo se nos está yendo De la cabeza Porque si hace calor Estamos en una terraza El del bar Tiene el Jerez Caliente Ostras Que vamos a tomarlo caliente Lo que tiene que tener el Jerez Es a la temperatura ideal Sí, pero no vamos a andar Por el mundo Criticando todos los bares Que no lo tienen a la temperatura Y tomando Kim, estamos hablando De restaurantes gastronómicos Que deberían tener el servicio Bueno, no estamos hablando De un bar Y tomar un Jerez En una terraza Estamos hablando De restaurantes gastronómicos Y yo creo que Los productores Hacemos un producto Muy definitivo Y lo bonito es Pero el champán Le tiran o no Porque al champán Le tiran angostura Le ponen un tarrón de azúcar Y hacen un cóctel Pero cutre Ah, cutre Vale, vale, vale Con un profe Vale, vale, vale Y los de Borgoña Le echaban Le echaban Casís A la licoté Pero tú El salón Le echas angostura Depende Yo lo que digo Es que estamos En un mundo De placer Y creo que lo han Explicado ellas Que en el restaurante Si viene una Una pareja Un señor Una señora Quien sea Y le apetece Una cosa ¿Por qué Le tenemos Que reñir? ¿Por qué Tenemos que reñir A un señor Que quiera la carne Muy hecha Que la quiera quemada? ¿Por qué Le tenemos que reñir Si él lo quiere así? ¿Por qué Le tenemos que reñir Si le echa Un puñado de sal Encima? O sea Yo creo que Nos tenemos que adaptar Porque si no Si que hacemos Que el vino Sea una cosa Estanca Que tengas que haber ido A la universidad Que tengas que tener Tres máster Que entonces Los jóvenes No pidan Porque Uy, me da miedo Pido una cerveza A ver qué me van a preguntar Que igual no me lo sé Si yo no sé Ni lo que es el verdejo Ni el albariño A ver si me van a preguntar Y tal Entonces tiene que ser Una cosa más abierta Si no Yo estoy totalmente Absolutamente Si no Si no Si no Se termina Cuanto Cuanto más lo complicas Más difícil es Pero Hay tantos vinos Y tan diferentes Que pueden entrar dentro De Hay un rosado Que puede estar Más fresquito Menos fresquito O quizás Los burdeos Tienen que estar Más chambré Tienen que estar A temperatura De la sala Y hay mucho O sea Yo creo que no hace falta Ir tan lejos De De hacer cócteles de vino Porque tenemos Muchísimos tipos de vino Y lo que hay que buscar Es El tipo de vino Con el tipo de plato Y ahí está Yo no digo hacer cócteles de vino Yo digo servir el vino Exajero De otras maneras Además Perdón Pero somos La gente del vino Del restaurante Somos tremendamente aburridos Ahora Siempre también Con Kim lo hablamos Digo Estamos terminando El libro de Historia del vino Se lo pasaban pipa Con las copas que tenían Los griegos Bebiendo ahí En cerámicas raras En el siglo XVI Con copas de Murano De colores Eso era un festival Ahora tenemos aquí Bueno tenemos Tenemos un montón de copas Ahora puede No de colores No de colores No de materiales No de colores ya no Es que ¿Por qué no? Yo quiero una copa de metal ¿Por qué no? Y una túnica ¿No? Yo quiero una copa de metal ¿Sabes por qué? Porque A ver Vale No quiero una copa de metal No No quiero una copa de metal Porque claro Todo el respeto No Todo el respeto Y el amor No pero por qué no de metal En el Artesia de Londres Sirve en el Dry Martini En un cáliz de metal Pero si me parece perfecto Y la percepción Que tienes en boca Es diferente Que si te lo tomas En una copa de cristal El mismo Dry Martini Yo lo único que digo Es que abramos Las posibilidades De probar cosas diferentes El problema es que Somos sesgos con patas Somos sesgos con patas Entonces Copa de metal Bien No porque el vino Se hace con amor Y no sé qué Y entonces No sé qué Sabe metálico ¿Te gusta la sopa? Sabe metálico ¿Te gusta la sopa? Mucho ¿Con qué te la comes? Pues con una cuchara de madera ¿De madera? O sea A preguntar A preguntar Que la metes hasta el fondo Más amor Más amor Que una sopa O sea El vino no tiene más amor Que una sopa A ver Tú eres un revolucionario ¿Cuántos años hace Que haces biodinámica? 25 25 Y hace 25 años ¿Cuántas personas Hacíais biodinámica en España? Poco Sobre todo Bueno Pues hiciste una revolución ¿Qué te decían Hace 25 años? Que estabas loco Pero ¿qué te decían? Que estabas loco Como mínimo Como mínimo Te decían que estabas loco Tú creíste en una cosa Experimentaste una cosa Que ya estaba probada Y tal Pero ¿por qué no abrir Cosas nuevas? Pero con ciertos límites Pero es curioso Porque pese a todo lo que estáis diciendo Y toda la autocrítica Que está fenomenal Hacer autocrítica Pero sí que es cierto Que en el mundo del vino También hay un movimiento Muy dinámico Tenemos un tipo de No sé si llamarlo Restaurantes gastronómicos Pero sí bares de vinos Que son muchísimo más abiertos Respecto al tipo de producto Que sirven Incluso a la atmósfera Que se crea En torno a ellos O sea que dentro del mundo del vino Parte de esa revolución Está en marcha Muy asociada también A toda la frescura Que han aportado Los vinos naturales Entonces no sé un poco Lo que pensáis Y sobre todo Por dónde creéis Que pueden ir Las líneas de futuro Tanto en lo que Respecta a cartas de vino En la manera De servir el vino Está claro Que bueno Que hay que ser más libres Hay que tener menos prejuicios En un momento dado Lo que pasa Que habrá gente Que se sienta Más o menos cómoda Con ello Y entiendo que Pero hace 40 años Casi no existían Vinos ecológicos Hace 25 casi no existían Vinos biodinámicos Ahora estamos con los naturales Las cosas se van asimilando Van cambiando Y todo va progresando En bien Que hay de malo En progresar En experimentar Al principio La gente lo ve todo como raro Esto no Esto no Siempre tiene que haber extremistas Para que cambien las cosas Bien Como los vinos naturales Perfecto Hay muchos extremos Los vinos naturales Está ayudando En general Todo el mundo Baje las dosis de sulfuroso Con todos los vinos Bienvenido Yo os quiero preguntar Sobre cómo veis el futuro Aparte de lo que hemos hablado En otros aspectos En cuanto al servicio En cuanto a las cosas Que se pueden generar Con vinos y platos En el espacio Del restaurante Que creáis Que pueda ser novedoso O que pueda ser más satisfactorio Para los comensales Porque entiendo Que hay mucho trabajo Todavía por hacer Y que en un momento dado Quizá el vino Puede aportar Una parte emocional Unas líneas de trabajo Que igual La parte sólida No puede ¿Cómo veis El restaurante gastronómico Dentro de 10 O de 15 años Por ejemplo Que el mundo va muy rápido Últimamente Sí, no sé lo que pasa Aquí a días Pero yo creo que La máxima innovación A día de hoy Es la calidad del producto O sea, se ha vuelto A buscar lo que es El producto en sí A no enmascarar Tanto el producto Y dar la importancia Al producto Y por eso La línea del vino Va a ser lo mismo Es decir, no El vino vuelva a ser Un elemento Cada vez más desnudo Y más Y más Más directo Al final Con menos capas Menos barrica Menos sulfuroso Menos Menos maquillaje Igual que Igual que la alimentación Igual que el producto Y respecto a la forma De presentarlo Cristina Yo es que estoy aquí Dándole trabalas Ahí a la cabeza Como están diciendo De hacer cosas más arriesgadas Y estoy pensando En qué aspecto Porque me cuesta un poco Ir un poco más allá Vuelvo a esto A las copas y tal Pero Sigo dándole vueltas A la cabeza Y yo te propongo Que nos digas algo Ya que nos lo has dejado aquí ¿En qué estás pensando? Está dándole vueltas Con Freddy Teorizando Bueno pero quizás El momento El momento De servicio ¿No? Por ejemplo La copa de bienvenida O cómo tú Recibes a la gente Yo creo que ahí Puedes generar Un efecto No sé Ferran ¿Tú qué piensas? Yo quiero beber vino En la copa de Afrodita Esa es la carta A los reyes No sé Estoy muy de acuerdo Con Kim Ignacio A ver Yo dentro En el restaurante El futuro Yo creo que cada vez Vamos Yo no sé La pandemia Para todos Ha supuesto un cambio Y yo creo que En el mundo De la gastronomía También nos hemos vuelto Un poco más cómodos Yo La mitad de los días Teletrabajo Y tengo unos pantalones Cómodos Después sí Una camisa Pero tú me ves Y voy con unas zapatillas De andar por casa Y unos pantalones cómodos La gastronomía Yo creo que también Nos hemos relajado Un poco Antes yo creo que La gastronomía O los grandes restaurantes Eran restaurantes Pues con mucha liturgia Con un servicio Etcétera Y yo creo que ahora La gastronomía Va más hacia el rock and roll Hacia un sitio informal Un sitio que te sientas Como en casa Un sitio Yo creo que tiene que ver Con la autenticidad También Y creo que esa idea Del gran restaurante Está muerta Yo muerta no la veo Porque cuando te sientas En una gran mesa En París En Viena Y tienes un restaurante Con una liturgia Con un espacio Con Yo creo que todo eso También suma A la experiencia gastronómica Y yo creo que Pero también A mí me gustan mucho Sitios canallas Sitios Donde bueno Pues te dan Una multitud De platillos Pero sin Todo lo que es El ornamento Alrededor El hacerlo de una manera Mucho más Pues dinámica Lo veo más Más De tu a tu No lo veo Con esa distancia De las grandes mesas Pero tiene que haber espacio Para todo Esa distancia Si hay autenticidad Eso puede prevaler Pero como que Acabamos banalizando mucho Y asimilando mucho La alta gastronomía A una protocolización A una mantelería A un Y si ahí no hay autenticidad Yo creo que vamos Hacia la autenticidad En Gresca Que es un restaurante Aquí en Barcelona Que tiene una autenticidad Tremenda Y que yo siempre que me escapo Muchas de las veces Que vengo a Barcelona Pues me voy a ir a comer Porque tiene esa autenticidad En un espacio informal Con una carta de vinos Muy buena Y al dueño que es cocinero Le gusta mucho el vino Y por eso Hay pasión Por eso vamos a ir Hay pasión Uno de los mejores ejemplos Los tenemos En el sello de Can Roca Cuando tú vas al sello Te sientes como en casa Y estás en uno de los mejores Restaurantes del mundo Es que eso es Anoche lo hablábamos Que al final Cuando vas a un sitio así Y vas a disfrutar Cualquier tipo de cliente Que se sienten En una mesa así Por muy grande Que sea el sí de Can Roca Tan sentir como en casa Como creo que muchos Intentamos también Porque la gente va a disfrutar Al final Encorsetarnos No sirve para nada Eso es Yo creo que la sala Cambia mucho en esto Del modelo encorsetado De los palas de París Está bien que existan todavía Pero no hay proximidad No hay cariño Entonces Es esto Al final eres anfitrión Y a recibir a la gente Con todo el cariño Y si marcas una distancia Y eres frío Pues no transmites emoción Tampoco yo creo ¿Y cómo veis el futuro De los maridajes En el restaurante gastronómico? Porque en muchos sentidos Se ha impuesto el maridaje Porque también es una forma Más fácil De conectar con el cliente De no tener que mostrar Una carta muy grande Pero eso a veces También puede tener Una vertiente De que hay menos selección ¿Cómo veis los maridajes En el futuro? Yo creo que falta Tengo la sensación De que falta Haciendo una comparación Con el tipo de agricultura Que hacemos Que los restaurantes Sean más holísticos Falta una figura Que unifique la cocina Con la sumillería En algunos casos Concretos Pues sí Porque el cocinero Le gusta mucho el vino O el sumiller Está muy en contacto Con la cocina Pero falta esa figura Que puede ser Uno u otro O una tercera persona Que unifique un poco Y eso es lo que va a dar Más sentido Al maridaje Y bueno A la experiencia Al final Nosotros Ahora que veo a Freddy Que está aquí De Enigma La palabra maridaje Asusta un poco ¿No? Te invito a una cena Maridaje De X bodega Y te ponen Todos los vinos De la bodega Y cuatro platos Pues esto no es un maridaje Esto es una selección De vinos Y no pasa nada Y festival Que no hay problema El maridaje Tiene que tener una intención Como hacen en Can Roca Hay algo ahí más Hay una intención Un artisteo Algo chulo Y en Enigma Y en Enigma Por ejemplo Hemos sacado la idea Bueno No le llamamos maridaje Porque para nosotros Es una palabra muy gorda Claro Pero igual sería la palabra Porque se habla de armonías A veces Pero tampoco es que maridaje Sea una palabra muy bonita Pero no sé si en castellano Tenemos algo Hemos puesto selección Entonces decimos Mira Hacemos una selección de vinos Pero Es beber vino Muy buenos vinos Y claro Como al ver Pues va como va También cambiando Todas las cosas Cada día Pues a lo mejor No encaja mucho Pero al menos No lo llamamos maridaje ¿Sabes? Que es Y funciona muy bien Por cierto Yo creo que es una opción Y cada uno que elija Hay gente Que llega allí Y dice No tengo ni idea Hágame usted Un acuerdo Un maridaje Una armonía Como lo quieras llamar Me parece fantástico Y otros que dicen No Tome esta botella Esta botella Y una copa Si tú crees En un plato Tal Yo creo que tiene que haber libertad Que cada uno Es como el menú degustación Y dame de comer lo que quieras O tener la carta Con diferentes platos Y elegir Es que es lo No sé Me parece Bueno pero sí que hay sitios En los que ahora mismo Solo puedes comer Un menú degustación O sea hay restaurantes Que se han enfocado En esta línea Sí pero si te gusta Vas Si no te gusta No vas Es como Todo puede convivir El grande de París Con un bar De vino Más sencillo Y creéis que el maridaje Es la mejor forma Un poco De enseñar Digamos La cocina del restaurante Con una selección de vinos Que tenga sentido Con la personalidad De la cocina Eso sería Digamos Para vosotras Sería vuestro ideal Hombre yo creo que Depende también del momento Pero evidentemente El vino es parte fundamental Del restaurante Cuando tú armonizas Un plato con ello Hay un trabajo Dentro en cocina Que desde fuera Tenemos que Equiparar Un matrimonio perfecto A esto Yo creo que no se deben De perder También depende De quien tengas En la mesa También Porque hay gente En el tema De las armonías O maridaje Que piensan Que es Barra Riviere Entonces esto No concuerda Al final El que realmente Va a disfrutar Yo creo que al final El vino es cultura Y cuando una persona Se sienta en la mesa Hay cultura Eso sí que yo creo Que es gastronomía total Porque juntamos Cocina y vino Y yo creo que Deben ir de la mano Siempre Siempre Es que yo creo que No tiene que haber Una manera única Comemos todos los días Del año Y normalmente Más de una vez No todas las comidas Van a ser gastronomía Pero tenemos un montón De oportunidades Entonces hay días Que te apetece Comer cosas muy elaboradas Hay veces que te apetece Comer cosas muy sencillas Hay veces que te apetece Beberte una botella de vino Con un amigo Mano a mano Y disfrutarla despacito Y hay días que te apetece Probar muchos vinos Y que te den Vinos distintos Según lo que comes Y tal Yo creo que La riqueza Es la diversidad Y cada vez más La diversidad De vinos Ha habido una época Muy aburrida Cuando todo el mundo Estaba intentando Hacer el mismo vino Estaban intentando Encontrar una receta De un sitio de éxito Y aplicarla En todos Independientemente De las uvas Del clima Del suelo Y de todo Y ahora tenemos Todo lo contrario Y yo creo que hay Cada vez más diversidad Con lo cual Va a haber Más paleta De colores Para jugar Para buscar armonías Con comida Y para encontrar Vinos que disfrutar Cada momento Y luego La última pregunta Que os quería hacer ¿Cómo creéis que La difusión De los vinos En el restaurante A través de las redes sociales ¿No? ¿Hasta qué punto Creéis que El poner Todos los vinos En Instagram Y tal Que quizá Antes era más sorpresa Lo que ibas a encontrar En el restaurante Ahora se comunica más O hay también Una parte De fíjate Todo lo que me he tomado ¿No? ¿Eso creéis que Influye La forma en la que Se comunica El vino En redes sociales? ¿Influye La dinámica De los restaurantes? ¿Se consume De manera distinta? ¿La gente va Luego a buscar Vinos concretos A un restaurante? Yo creo que sí Que estamos en este mundo ¿No? Igual que un restaurante Anuncia Mira hoy me han llegado Guisantes Y la gente dice Ostras pues voy a ir A comer guisantes un día Me han llegado estos vinos Pues a mí me parece Que estamos en este mundo De la comunicación ¿No? A ver lo que se bebió Ignacio El otro día En Calella O Luis Que ha descubierto Un vino en Galicia O Fred Yo creo que estamos En este mundo ¿Y eso es buena publicidad Para los restaurantes? ¿O no lo notas? Hay efectos moda Tú de repente dices Pero porque de repente Esta semana No me hemos vendido Seis botellas de tal Y es porque Igual alguien Del mundo del vino Colgo esto O hay efectos de moda De productores también Que suben y que bajan Y esto se ve mucho Pero yo me acuerdo De vivir una experiencia Una vez con los clientes asiáticos Que me piden una botella Traigo una botella Clic Vivino Y se miren entre ellos Y hacen 3.8 ¿Sabes? O sea Era más importante La puntuación de Vivino De lo que yo pueda recomendar De lo que ellos me han explicado Que yo pueda interpretar Y ahí dije Wow Estamos en Black Mirror La tecnología Pasó por delante De lo que Se puedan fiar De lo que digamos nosotros ¿No? Ya Y ahí es como dices Ahí ya me dio un poco de miedo De decir ¿Hasta dónde Hasta dónde perdemos nosotros La esencia de nuestro trabajo? Entonces Y para las bodas No, pero también hablar De que en Can Roca Está la foto del postureo máximo Ah, sí La más La más postureada Del mundo de Instagram Ya sabe Con lo que os digo La del millón de copas De hecho Hay otros restaurantes Que piensan Que lo hacemos para todo el mundo Y es como No, no, no Nosotros retiramos un máximo Porque claro Si no Si tienes 3 mesas Con 5 copas cada una Tienes que lavar todo de golpe Volver a sacar todo de golpe No, no, no No nos va bien No nos va bien Todo el mundo Quiere hacer la foto Para los productores Las redes sociales También es una Es una forma Cada vez que alguien comparte Una botella vuestra Que ha bebido Que lo comparte en redes También es un Digamos que se están convirtiendo En embajadores De vuestros vinos Muchas veces ¿No? Eso es un efecto Un efecto eco Que antes no No existía ¿No? Y eso luego ¿No? Bueno, cuando Sara recuerda Que de este vino Este año He hecho 150 botellas Todo el mundo Lo quiere comprar Eso Bueno, ves También se genera Claro, claro Eso no lo hago No, bueno Pero otro lo hace Otro lo dice Yo estoy totalmente En contra de Instagram Y de todas estas redes sociales Porque ya antes Compraba vino De una manera fácil De determinadas marcas Que se han puesto ahora de moda Y ahora es imposible comprar Y las redes sociales Yo creo que han hecho O han favorecido Esta especulación Que también hay Este incremento de precios En el mundo del vino Pero tú y nosotros Entonces Yo lo uso Y he promovido Y promocionado Todo esto Pero ahora me arrepiento Muchísimo Pero lo sigo así Todo el mundo quiere lo mismo Y a mí no me dan las botellas Entonces Estoy muy contrariado Pero ha pasado mucho En España Esto también O sea Yo me acuerdo De comprar Belondrade El Hurtón Pero es que En España Solo se agotaban Cinco vinos No, pero podía Y decía Me trae 20 Sí, sí Pero ya no pasa Hace poco más de 10 años En España Se agotaban cinco vinos A diferencia de Francia Donde cada año Algunas bodegas Sacaban el cupo Y o lo compras O no tienes Y afortunadamente En España Gracias a la difusión Gracias al buen trabajo De los elaboradores Pues se está consiguiendo Poco a poco Que el vino Tenga el reconocimiento Que quizá hace unos años Pero yo creo que es Muy buena señal Esto es buenísima señal Entonces Cambia el paradigma De los sommeliers Aquí adquieren importancia De comprar los vinos adecuados Cuando salen La propiedad De los restaurantes Tiene que pensar En qué vinos Invertimos O guardamos un poco el vino Y esto ha cambiado Porque el vino español Afortunadamente No solo se vende en España Se vende en todo el mundo Y empieza a haber esta Igual que pasa en Borgoña Que hay 50 bodegas Que o compras ahora O no tienes vino Pues en España Ya no son cinco bodegas Ya son muchas De las bodegas Que agotan sus vinos Y esto yo creo que es bueno Para todos Que el vino español Coja esta categoría De estar jugando La Champions No de estar jugando En otra división Es una buena noticia Creo que ha llegado El momento de que demos paso Que fuesen los vinos Los vinos con la gente joven La gastronomía Con la gente joven Evidentemente No pueden llegar A todos los restaurantes Pero sobre todo esto Pero sobre todo esto La fusión De cómo conseguir Que la gente joven Pues se acerque más al vino ¿Alguien quiere contestar a eso? Llevo una pregunta ¿Hay otra pregunta? Yo creo que esa es la pregunta Del millón Lleva todo el mundo Años y años Dándole vueltas A cómo hacemos Que los jóvenes Se acerquen al vino Yo creo que Muy jóvenes Es muy complicado A no ser que Estén en una zona vinícola O vengan de una familia Yo creo que necesitas Una cierta madurez Y una cierta edad Para que te empiece A interesar más La gastronomía O el vino Que salir de juerga Entonces Yo creo que está difícil Yo creo que hay que Tienen que tener la idea De que se lo van a pasar bien Si no Y cómo se comunica Asusta bastante Entonces Pero bueno Que no hay Que no hay una solución fácil Es un tema muy complicado Yo no sé si vosotros tenéis Si alguien tuviera una idea Yo creo que la gastronomía Además de los grandes restaurantes Y demás Tiene que convertirse En algo mucho más íntimo En las casas Igual que el vino O hacer una buena comida Y hacer partícipes A los jóvenes Y esa es la manera En casa ya Pues promocionar La gastronomía El cocinar bien El comprar un producto Para el fin de semana Que sea especial Y un vino Y dar a probar Pero no sé yo Si vamos por ese camino Que también se puede salir Y beber vino No Salir de juerga Bebiendo vino Pero tú ves En determinados países Yo creo que en este país Somos de cerveza A cierta edad Una cerveza O copa Y no hay nada Entre medias Mientras que La propuesta gastronómica En otros sitios Tú vas a Londres Y te puedes tomar Una botella de vino En una discoteca O te puedes En Nueva York Tomar un Entonces Yo creo que El concepto de ocio Que tenemos aquí No lo asociamos A la juventud Al vino No lo asocias más A tomar una cerveza O tomar una copa Y no sé la manera De cambiarlo Pero somos uno De los países De los mayores productores A nivel global Y sin embargo Nuestro consumo de vino Es ínfimo Comparado con Otros países europeos Somos De los países europeos Que menos vino consumimos Entonces El llevar esto A los jóvenes Yo lo veo Muy 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 complicado Y seguro que Kim Le ha dado alguna vuelta a esto Bueno hace 30 años Con unos amigos Fundamos los Jovas Amics del Vino Luego los jóvenes Amigos del vino Conocí A tu tío Álvaro En La Rioja En aquel momento Y a muchísimos productores De Rioja Y de diferentes lugares De España Y ya era esta pregunta ¿Qué hacer para que la gente joven Consuma vino? Hace 30 años de esto Y bueno yo creo que Que ahora Aún bebemos menos vino Que hace 30 años Entonces Había muchas ideas De hacer muchas cosas Y yo creo que Que bueno Que empieza El sector del vino Es muy atomizado A diferencia del sector Por ejemplo De las cervezas O de otras bebidas Edulcoradas O por ejemplo De los espirituosos Y yo creo que esto Es un hándicap A nivel de promoción Pero lo que Lo más fundamental Yo creo Es abrirse A que la gente Pueda tomar un vino Sin tanto corse Es un poco De que no hace falta Saber de vino Para tomar un vino Quizá que haya lugares Donde se lo puedan tomar Y que No pero lugares hay Lo que nos falta Es que lo puedas tomar libremente Sin tener el peso De hay que me van a preguntar Que como lo quiero Porque la gente pide una cerveza No le preguntan Si quiere una Pilsner O otro tipo De doble fermentación No le preguntan nada Le dan una cerveza Y ya está Pues aquí falta un poco Ser más abiertos Y más No encorsetar las cosas Y esto muchas veces Es culpa De la propia Industria Distribuidores Restaurantes Elaboradores Etcétera Etcétera Del vino Yo sin embargo Porque aprovechando Que en la sala Están como Los mejores elaboradores de España Traigo buenas noticias En la relación de amor Entre los mejores productores Y los restaurantes Y son noticias frescas Del Observatorio Español Del Mercado del Vino Que es una bomba Que tenemos aquí De gestión de datos Y solo para deciros Que de los 10 millones De hectolitros Que se venden en España Dos de ellos Se venden en restaurantes De 10 Dos Se venden en restaurantes Y en hotelería En general Pero que cuando miras Los precios Y comparas Los canales Canales de supermercados Y canales de restauración Los precios De los vinos Del restaurante Doblan Se venden Se venden muy buen vino En el restaurante Doblan Los precios De la cadena Y además Los restaurantes Gastronómicos Somos refugio De pequeños productores Porque Según este estudio También del Observatorio Español Del Mercado del Vino Las pequeñas bodegas Si el 35 O sea El 65% De las pequeñas bodegas No alcanzan Supermercados No alcanzan Otros canales Y si que alcanzan Esto está muchísimo Mientras que Solo un 7% De las grandes bodegas Dicen que no están En grandes cadenas O sea Que el restaurante Gastronómico Es refugio De marcas pequeñas De vinos prestigiosos Y de vinos Que se venden A un precio Mucho más elevado Que otros canales Y la gente Se lo viene a pasar bien Y a gastar Y es más fácil Contar esa historia No sé si hay algún Otro periodista En la sala Que quiera hacer Alguna pregunta Pero por favor Con el micro Y dinos por favor Quién eres Y de qué medio Yo lo presento ¿Vale? No, lo voy a presentarlo yo Lo voy a presentar Porque tú Porque otro Juan Carlos Ibáñez Es el mejor Mestre de sala Y sommelier Y la persona Con mayor sensibilidad Que te puedes encontrar En un restaurante Maestro De muchos De casi todos Los sommeliers de hoy Muchas gracias Ferran Tienes una mesa Para mañana Para cuando quieras ¿Vale? Enlazarte No, solo comentar Una cosita muy rápida Estoy un poco en desacuerdo En el tema De la coctelería Con el vino La coctelería Es un mundo ¿Vale? Que está muy bien Está de moda Actualmente Ahora parece que Los bárbaros Bueno Están al nivel De los grandes chefs ¿Dónde están los sommelieres? ¿Dónde están los camareros? ¿Dónde están los metres? ¿Vale? Voy a abogar un poco Por el sentido De la sala En este aspecto Digo esto porque El vino Es una señora bebida Yo la tengo Como tal Todas las bebidas Son importantes Evidentemente En la restauración Pero el vino Estos señores Que hacen unos grandes vinos O sea No estarían dispuestos A que su vino No se mezclase Con algún alcohol O otras bebidas Quiero decir O con frutas O con cosas de estas Ya nos ha hecho bastante daño El gin tónic El fiestero gin tónic Hace unas décadas Atrás Como para llegar A ese final De un gran repá Un gran apat Una buena comida Y acabar con una gran copa Un gran arbañac Vintage O sea Un gran coñac Un gran alcohol Para que disfrute Y todo eso O sea No lo podemos mezclar Yo creo que el vino Se merece estar donde está Cada vez mejor Cada vez más posicionado En España Que estamos todavía Empezando A muchas cosas Incluyendo servicio Restaurante En fin ¿Por qué los grandes vinos franceses Están donde están? Porque han estado Donde tenían que estar En los grandes restaurantes En los grandes restaurantes Donde hay grandes servicios Donde hay un gran respeto Por el vino Y esto es cultura Y esto viene ya De tiempo atrás Entonces nosotros Hostia Estamos empezando A situarnos Gastronómicamente En el mundo Tanto en cocina Como en En sumillería En servicio En fin Pero no perdamos O sea No queramos Mezclar las cosas O sea Cada cosa en su sitio Y con el respeto oportuno Evidentemente Y vamos a hacer las cosas bien ¿No? O sea Ahora está de moda la coctelería Pues venga Yo soy el primer restaurante Que hace coctelería Delante de la sala O sea Delante del cliente Sacamos la estación A la sala Y hacemos el cóctel Pero Ya hasta tengo miedo Porque me está superando eso O sea El mismo cliente Que viene extranjero Americano sobre todo Y asiático Es que ya casi hacemos Más cócteles Que vendemos vinos Y eso Ya me perjudica O sea Ya le quiero dar la vuelta Para gestionarme Un carro de champanes Por decir algo De gran calidad Y que la gente pida otra vez El gran champán De aperitivo Y todo esto Porque lo veo en peligro Todo esto Desde mi punto de vista Como sommelier Como director de sala En este caso Las Arte Y por mi bagaje Un poco Que tengo En tiempo atrás ¿No? Un poco Entrar en ese debate Pues que Que pienso que es oportuno Todo esto ¿No? Hablar de que El vino Gran respeto Los elaboradores O sea Una ginebra Por ejemplo Hostia Hay un destilador Que hace esa ginebra Con esas especias Hostia Nosotros vamos Y le ponemos más especias No sé qué Ras aljanud Pepino No sé qué No sé cuánto Hostia Un gin tonic Un gin tonic No hagamos sopas No hagamos Hay una botánica Que ya la elige El destilador No se metemos más cosas Porque al final No sé Sí que hay que Evidentemente Como ha dicho Kim Tenemos que evolucionar En muchas cosas Y inventar Claro que sí La investigación Hostia Es grandísima ¿No? Y está Pues en mano De muy pocos También ¿No? Pero O sea No castiguemos al vino En este sentido Yo creo que el vino Es un señor Y quiero defenderlo Como tal Y en eso Yo me parto Me parto la pana Y con quien sea ¿Vale? Gracias Yo no he dicho Que tengamos que hacer Cócteles con vino Igual no me he explicado bien Yo lo que he dicho Es que pongamos el ejemplo De lo que están haciendo Los barmans Para ver Qué tenemos que hacer Para servir el vino De otras maneras No he dicho hacer cócteles Que encantado De hacer cócteles con vino Pero hago una reflexión Que nos conocemos mucho Y eres un grandísimo Profesional Y hago una reflexión Por ejemplo De una zona Histórica Clásica De lo más reputado Del mundo Que todo el mundo conoce Que está en Burdeos Y se llama Soternes ¿Vale? Hay un vino mítico Que se llama Chateau d'Iquem Chateau d'Iquem Como no se venden Las botellas La casa Que pertenece A un grandísimo Grupo Del lujo mundial Lo está promocionando Joven Frappé Joven Casi congelado En el aperitivo Esto puede parecer Una barbaridad Pero es que Hay otras bodegas Que Está en internet Se puede mirar Proponen El Soternes En coctelería Porque no se vende El Soternes El Soternes Es un vino Que cuesta muchísimo De elaborar Que es una Absoluta maravilla Que te tomas una botella Con 10 años Y es baratísima En proporción Y te la tomas con 50 Y la disfrutas como un loco Pero no se vende Entonces todo el mundo Mira de acercarse Al consumidor Porque el consumidor De dulce De hace años Que tomaba una copa De dulce En el aperitivo Pues ahora toma una copa De espumoso Y entonces ¿Qué hacen si no se vende? Pues promocionarlo En coctelería Y el grand Soternes El icono De los vinos blancos Del mundo O uno de los iconos Frappé Entonces esto Yo estoy de acuerdo Contigo de lo clásico Pero tengamos en cuenta Que el mundo evoluciona Y no le podemos decir A los bodegueros Que no lo vendan ¿No? Y Ken también Hace vino Frappé Frappé Helado Casi servido A 3 grados Pero sin mezclar Y elaborar Sin mezclar De momento Pero esta misma multinacional Fue la que promocionó Los champagnes Y los ice Y metiéndole fresas Y todo eso Pero eso es marketing Bueno pues Bueno pero es una manera De acercarse A un consumidor Las fresas El mochandón Bueno las fresas Pero a lo mejor un día Este consumidor Empieza con las fresas Y otro día se toma Una buena botella de champagnes Yo no sería tan cerrado En estos momentos Donde hay tantos cambios ¿No? Bueno pues Vamos a tener que acabar Está claro Que uno de los temas Candentes De este debate Ha sido Si nos abrimos A servir el vino De una manera Más atrevida Mucho acuerdo En evolución No sé si tanto En revolución Depende de Depende de cada caso Pero bueno Está clara Creo que la defensa Del restaurante gastronómico Como un espacio En el que Cocina Y vino Conviven Y que cuando Se encuentran En gran armonía Creo que hay Una potenciación Conjunta Y se genera Una experiencia Mucho más Satisfactoria Para los Comensales Y creo que Otro de los De los grandes temas Ha sido La necesidad De acercar el vino Con un lenguaje Más directo Alejarnos De tecnicismos Y contar más Las historias Que hay Detrás de la botella Y yo creo que Encontrar los elementos De conexión Humana y emocional Que creo que Todo el mundo Puede entender Y puede sentirse Identificado Con ello Y nada Agradezco muchísimo A todos los participantes De la mesa A los que A los que Se habéis acercado Hasta este auditorio De La Pedrera Para escucharnos Y ahora Se va a servir Un cóctel Entonces os indicarán Ahora la salida Donde vamos a ¿Un cóctel o vino? ¿Un vino español? Un vino español O 17 Los podéis mezclar Bueno Ha sido el tema Un cóctel Un cóctel De estándar Ah pero si alguien Quiere hacerse un cóctel Con el vino Es el momento Y como van a estar Los productores Pues que cada uno Negocie Lo que Lo que se atreve A hacer Con cada vino Muchísimas gracias A todos Y ha sido Un placer Estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video